¡Suscríbete al canal! 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 por esta gente. Antes, hazle uno más. A ver. Mi bien, si ya sabías que éramos dioses, ¿por qué saliste con esa historia de que Odín intentaba llegar a Jotunheim antes que nosotros o lo que sea? ¿No es más fácil pensar que nos quieren muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo, pero Odín es sutil y sus designios son... Basta ya de Odín y de toda su estúpida familia. El H estaba todavía en la zona de abajo, ¿eh? Ha llegado hasta aquí. A ver, ahí teníamos un cofre que ya abrimos. Aquí no hay nada más. No hay cuervos tampoco, las proximidades. Lo abrimos, ¿no? El cofre. Sí, se ve abierto. Sí. Venga, entremos. Vamos a seguir con las espadas, que me han gustado. Mira. Perfecto, ya podemos quemar estas ramas. ¿Qué tenemos? Acero endurecido. Vale. Aquí no sé si me dejé algo. Claro, ¿no? Vale, esto es para bajar. Funciona. No, está bloqueado, me dice. Cuervos tampoco hay, por lo que veo. No, me voy a llevar este pelín de vida. ¿Eh? ¿Dónde viene? Buah. Las pesadillas ya no son rivales para nosotros. Bueno, realmente para el chico, ¿eh? Se las dejo a él. Se da la flecha. ¿Dónde? ¿Más? Sí. Perfecto. Se encargue el de ellas mejor, sí. Está a punto de desencadenarse una tormenta del copón, ¿eh? Como podéis ver. Vale. Vale. Eso es. Escofetito de plata. Algo más ha de ir de falta de dinero. Las mejoras ya cuestan una pasta. Esta última mejora que le he hecho a Treus en su traje, en su armadura. 60.000 de plata, ¿eh? 60.000. Ahí tenéis. Vale, ahí brilla algo de color rojo. Vale, perfecto. Para meterle una flechita, ¿no? Este cofre también lo podemos coger, ya. Vale. Cero sólido. Madre y tú decíais que los dioses eran malvados, pero no lo somos. Tyr no lo era. Freyja tampoco. Los malvados son los dioses Aesir. Y mira, Odín tiene razón. Somos una amenaza, porque sabemos lo que son y podemos acabar con ellos. Bueno, no con todos. Aún no. Magni se empleó a fondo y está muerto. No son mejores que nosotros y van a lamentar este enfrentamiento. Está Treus muy subidito, me parece a mí, ¿eh? Pues que tenga cuidado, ¿eh? Ya le he advertido Kratos que tenía que ser precavido. Que no se le sirva mucho a la cabeza. A ver, por aquí había algo más. Nada. Venga, entramos. A ver, no sé si por aquí me dejé algo. No se veía absolutamente nada. O sea, ¿qué? Venga. Thor me culpó. ¿A mí? Por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que hizo más que eso. Apártate o seguiremos donde él lo dejó. ¡Os voy a matar! No. Está derrotado. ¿Para qué matarlo? Debe pagar por lo que dijo de mi madre. He dicho que no. Somos dioses. Y podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre antes de darle lo suyo. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de madre. Y ahora me has desobedecido. Has perdido el control. ¿No me estabas enseñando a matar? Te estaba enseñando a sobrevivir. Somos dioses, chico. Y somos objetivos. Desde ahora hasta el fin de los días estás marcado. Y por eso te he enseñado a matar. Pero solo en defensa propia. Nunca lo hagas por capricho. De todas formas, nadie le va a echar en falta. ¿Qué nos importa? Siempre tiene consecuencias matar a un dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No me grites, chico. Como digas. No me está gustando ni un pelo. Que se le está subiendo el tema de ser un dios al chico. ¿Nos hemos dejado algo atrás? Sí. Seguramente nos hayamos dejado algo atrás. A ver, ¿dónde estamos? Vale, es eso místico. Vamos a ver. Vente para acá, campeón, anda. Vale, no podemos hacer nada. No, no. No podemos hacer nada. No me está gustando ni un pelo como está reaccionando Atreus. Pero ni un pelo. A ver. ¿Dónde se cambiaron las flechas? Ahí. Vétenme. ¿Qué tenemos? Eso es. Lánzale unos lobos. Eso es. Ven para acá, te lo voy a hacer picadillo. Venga. Vamos a dejarnos ya de tonterías. Vamos. Uy, si te pillo ahí. ¿Qué detrás de ti, hermano? ¿Dónde? Quieta. ¿Dónde vas tú? No soy de vergüenza. ¿Ya? Vale, vente para acá, Atreus. Quiero que le hayas esto. Si es que se puede, hay que poner un cristal. Vale. No me está gustando ni un pelo lo que está haciendo este chico, eh. Venga. Vamos a colocar eso ahí. Venga. A ver, a ver, a ver. Pues vale. Eso es. Venga, lee eso. Vale. Perfecto. Venga. 32 de experiencia. A ver. Mantén la guardia, chico. Si Modi nos encontró, Baldur no estará lejos. Bien. Tengo que ajustarle las cuentas. Bueno. No, no lo harás. Me lo dejarás a mí. Para que lo mates. Porque eso hacemos con nuestros enemigos, ¿no? Uy, este chico... ...que haría lo mismo. Este chico no me está gustando el pelo, eh. Lo que está haciendo. Y yo ayudaré. No. Esto ya lo tenemos todo explorado. Estas runas también, ¿no? Sí. Mira. Aquí hay algo que romper. Se le está yendo las manos, eh. ¿Tienes ganas de reptar sobre cadáveres otra vez? Se le está yendo las manos el chico. Vale. 106. Por ahí subíamos. Por aquí yo creo que podemos atajar. Hay un cofre justo al otro lado. Pero no he visto si está cerrado o abierto. Tiene pinta de estar cerrado. Bueno. Vamos a subir. Si me dejo algún cofre no pasa nada. Luego yo fuera de cámara directamente. No te emociones, eh. ¿Y este qué hace, macho? Joder, con los cuchillitos, eh. Lo que quita. Vale. Subimos al mismo sitio. Venga. No para mí también. Yo también quiero la guiación, ¿no? No. Ahí abajo ya lo tenemos todo. Vale. Hay un cofre que ya viene. Venga. Salimos aquí. Ah, esta sala. Pero hay que subir de otra forma. A ver. Todos los que estáis aquí, a ver. Espera. Eso es. Eso es. Eso es. Bueno, a ver. Aquí viene. Un lobo menos. Para la derecha. Queto. Por el que queda. Buena. Voy, 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 voy. ¿Te olvidaste tu entrenamiento? Ah. ¿Me hablas a mí? Creí que no te gustaba mi tono. Vale. A ver. Aquí hay cositas por hacer que teníamos pendientes, ¿eh? Antes de continuar. Bueno, vida, voy hasta arriba. Vamos a decirle a Treus que lance una flechita ahí. Perfecto. A ver. Mira. Tres de seis tazas. Y un cofre que estaba aquí. Estupendo. Acero sólido. Vale. Aquí tenemos una puerta de estas. Que lo que voy a hacer es abrirla. Es posible que haya una Valkyria aquí, ¿eh? Lo mismo, ¿eh? Vamos a ver. A ver. Un poquito más abajo. No. A ver. Ahí. Está un poquito más para arriba. A ver. A ver. Un poquito más. Una. Dos. Y el tercero estaba por aquí. No. Leches. A ver. Ahí. No. Un poquito más. Bueno. Eso es. Vamos a ver si aquí hay una Valkyria o qué demonios hay. Tres de siete. No veo nada. Eso es. Cámara oculta de Odin. Otra Valkyria, ¿no? Pues... Pues, 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 pues... No sé qué hacer. Si darme caña con ella o no. Venga, vale. Vamos a darnos caña. Voy a utilizar el hacha. Que yo creo que va a ser mejor. Voy a hacer un par de intentos para ver cómo la tanteamos a esta Valkyria. Bueno, de vida y demás voy hasta arriba, ¿no? Vale. Voy a hacer un guardado. Por si hay problemas. Lo que voy a hacer es... Al chico... Me fue bastante bien con la otra. Es... En vez de poner los lobos... La bandada de cuervos. Sí. Puedo si tú puedes. Yo también estoy listo. Si es que cuenta para algo. Venga. Cuidado, ¿eh? No. Qué etapa. No tiene fuera pinta. No, fuera pinta no. Es que me ha fundido. No. Cuidado atrás. Cráculi. No veo nada, tío. Nada más que chispas. Y chispas. Esta Valkyria nos va a costar mucho más, ¿eh? Porque además el espacio es mucho más reducido. Bueno, suficiente. No quiero centrarme hoy en... La Valkyria ya vendré más adelante. Porque lo he intentado un par de veces. Aunque vuelvo a ver ese vídeo. Y esta es mucho, mucho más dura, ¿eh? Voy a tener tiempo de enfrentarme al resto. Venga. Esto ya está. Mody pudo haber... Bueno. Lo he intentado de alguna manera su conexión con el árbol del mundo para hacernos pasar por aquí. Lo he intentado un par de veces, pero quiero avanzar un poco la historia porque si no se nos va a hacer eterna la serie. Y tampoco quiero que salgan 100 capítulos de God of War. Más adelante, cuando tenga ya Kratos mejor equipado, puede enfrentarme a esta Valkyria, que es una auténtica salvajada, ¿eh? La otra era algo más asequible, pero esta es una mala bestia también. Poco a poco. Vale. Bueno, volvemos de nuevo hasta arriba. Por aquí. Vale. Vamos... Por aquí me indica 30 metros. Ajá. Eso es. Despejado, ¿no? Sí. Parece que sí. Venga. Arriba. No puedo aprender si no me enseñas. No atiendes a mis reacciones. He hecho todo lo que me has pedido. Y yo solo quería la verdad. ¿De dónde salen tus espadas de fuego? ¿Por qué esconderlas? Dijiste que matar a un dios tiene consecuencias. ¿Mataste a uno con las espadas? ¿A quién más mataste antes de Magi? ¿A cuántos? Hace muchas preguntas este crío, ¿eh? Muchas. ¿Me oyes? Te oigo. Y no quiero hablar de esos temas. No me presiones, chico. Vale. Minir, ¿sabes qué? Ya sé todo lo que necesito saber. No me queda nada por aprender. Ah. Enhorabuena. Digo, está azul el crío. No, no. Es por la luz. Vale. Vale. Fijaos que ascensión estamos haciendo, ¿eh? Bueno, ya estamos. Ya estamos. Vamos a limpiar esto un poquito. A ver. Está, está. No me gusta el encuelo, ¿eh? Este crío, ¿eh? No me gusta el encuelo, ¿eh? No me gusta el encuelo. No me gusta el encuelo. Dado por los dioses. ¡Oh, sí! Está que no me muestra ni un pelo. ¿Cómo está, Atreus? Vale, por ahí podemos subir. Venga, sube. Me ha tirado la cadena. Vale, antes de seguir por ahí, aquí hay cosas que mirar. Por ejemplo. Vale. ¿Dónde encuentro yo un viento de gel? A ver. Ahí, vale, genial. Vale. ¿Y qué he conseguido con esto? Temporalmente ponerlo ahí para... Mira. No, no lo veo. Con cuidado, hermanos. Los túneles en las paredes indican que algún dragón estuvo por aquí hace poco. Ya matamos a ese dragón. ¿Uf? ¿En serio? Bien. ¿Qué tal es todo? ¿Dónde? Enemigos, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale. Toma. Aquí vi las flechas, anda. Vale, vale. No dejan de ponerse en medio. Así aprenderán. Vale, vale. Tranquilo, eh. ¿Eso qué es? A ver, ¿qué hay por aquí? No creo que hay que cortar eso, ¿no? No, ni siquiera llega. A ver. Aquí, chico. Pues vale. Vale, y por ahí me voy a ir. Vamos a donde ha tirado la cadena antes a Treus. Para no dejarnos nada atrás. A ver qué hay aquí. De vida creo que voy lleno, ¿no? Sí. A ver. Esto no... Tenía pinta de que parecía que se podía romper. Aquí tenemos unas runas. Lee esto. ¿Qué dice aquí? Dice... No lo despiertes. Pues vale. Hemos matado todo lo que había en esta montaña. ¿Quién quiere más? Ojo. Vale. ¡Graculi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Va a atacar nuestro propio Ogro! ¡Eso es! ¡A la bestia! ¡Bueno! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Eso es! ¡Pero endurecido! ¡Plata! ¡La villa esa de momento no la cojo! ¡Vale! ¡Ajá! ¡Aquí hay que ponerlo! ¡Vale! ¡Todo claro! ¡Todo claro! ¡Pero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Es que no voy a llegar, eh! ¡Trayendo el viento de Helm! ¡Hasta aquí! Vale, prefiero una experiencia ¡Eso es! ¡A ver! ¡No voy a llegar! ¡Tiene que haber otro medio! ¡Mi loco llevo! ¡Mi loco! ¡Tiene que haber otro medio! ¡Para moverlo! ¡A ver! ¡A ver si es que hay alguna oculta por aquí! ¡Ahí no hay nada! ¡Cómo demonios! ¡Vamos! ¡Mossos! ¡No hay nada! ¡Esta rueda! ¡No loco! ¡A ver! ¡No hay nada! ¡No loco! ¡No hay nada! porque eso estaba inicialmente qué extraño macho no sé si hay algo por aquí escondido que no se vea que es lo único que se me ocurre a ver bueno por mí no es... eso es lo que me resulta curioso es que esto es... para nada vamos a ver quizás si seguimos un poco más adelante descubriremos cómo hacerlo a ver ya se está emocionando macho genial tío mira que le he dicho que no se emocione eh venga vamos vamos a ver si le doy con la cadena se abre la gacha no qué aplosión me ha dado condenado creo mejor el hacha qué raca campeón eso vamos vamos venga abre vamos 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 vale i dont know what百 se ha destruido no? Vamos, que ya estás tiritando Aumentar la resistencia a los atacadores un 20% Bueno, a ver, por aquí no puedo hacer nada, ¿no? Vale, sigamos Con esto, seguro que podemos hacer algo A ver, ahí Vamos a ver A ver, ¿qué había ahí detrás? Por ahí no puedo pasar, ¿no? Por lo que veo Vale, desde aquí se supone que puedo llegar hasta ahí arriba De hecho, estoy viendo Y hay otra ahí Vale Déjate caer A ver, espera Y ahí arriba, claro, ahí arriba hay algo Donde podemos subir Un cofre Cinturón de agarras mítico de claridad A ver Sí, me facilita la reutilización Pero me penaliza todo lo demás un montón Con lo cual me quedo con el que tengo Vale Mira, estoy viendo allí Pues vale Ahí no puedo hacer nada Vale ¿Puedo empujar esto para abajo, no? Parece A ver Vamos a ver si puedo hacerlo No Solo me deja Empujar para adelante O para detrás Hasta ahí O sea, que esto no vale Absolutamente para nada Vale 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 Vamos a coger una bombita de estas Que esto es mano de santo A ver qué podemos hacer con ello Eso es Vale Símbolo de la fortaleza Mira Vale 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 Voy a continuar Y ahí no hay nada A ver Bueno Pues continuamos Parece que era de paso. Esa estancia era de paso. Simplemente. Venga, quería chico esto. Vale, una taza. Vamos a tirar por aquí. Vale, mira. Protectores de hombros míticos de claridad. Nada, igual. Me bajó muchísimo el rúnico y he hecho la defensa. Lo siento, pero me quedo con el que tengo. De momento. Mira, está Sindri aquí. Puerta que podemos abrir. Tendré que dejar lo que estaba haciendo. Vale, pues vamos a ver si puedo comprar algo. Podemos mejorar la madura de pecho. Me sube 2 fuerza y 21 reutilización. Vale, vale, vale. De 2 a 3. Es que el rúnico me baja un montón. Me baja un montón. Pero, 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 pero... Bueno, el rúnico lo puedo subir a base de meterle luego... Qué más hay para mejorar. Pancera. Claro, esto es lo que he cogido ahora. Vale. Aquí sigo sin poder coger esto porque me falta el recurso brasa latente. Que no lo tengo. 28 el rúnico y 11 la defensa, pero 16 la fuerza y 9 la vitalidad. Es que me penalizan más las cosas que me dan con respecto a lo que tengo, eh. Nada, de momento nada. O sea, es que me faltan muchos recursos, eh. Vale. Aquí nada. Mira, ataque el rúnico pesado de hachas. Mira, me he dejado cositas además. Vale. Este no estaría mal porque me sube mucho la reutilización y 2 la fuerza. Y pasa de 2 ranuras a 3. Lo que pasa es que me bajas ahí la defensa. Y 28 el rúnico. Bueno, de momento lo vamos a dejar como está. Estoy seguro de que volveréis cuando queráis salvo. Eso es. Y bueno, buen punto para dejarlo aquí, chicos. Ya que vemos que es una zona tranquila y tenemos una tienda al lado. Así que yo me despido ya. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mi vídeo. Volveremos a darnos caña con la Valkyria que nos ha puesto las pilas. Lo dejamos para otro momento. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. Un saludo.